Mentirioso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo la pasaste, papá? Ay, papá... Yo creo que cuando uno googlea Un día ganado, deberían aparecer las imágenes de hoy Hoy es un día ganado en la vida Hoy me conociste Eso es lo que me parezca un poco para abajo Pero bueno, me trata de ponerle onda Pará, vos tenés la facha, yo tengo el talento Es así Nosotros los dos tenemos que hacer una... Como Dragon Ball Tú facha es mi talento, ese es el negocio Era cuestión de tiempo Que la vida nos junte Yo creo que sí, van a salir grandes cosas Es mucho si yo te digo ¿Viste todo este tiempo de mi vida que no te encontré? ¿Es mucho? Es mucho, pero es cierto Pero es muy cierto Bueno, escuchame, hacemos así Yo me llevo mis cosas, voy a vivir el departamento con vos Voy a vivir el departamento con vos No, no, no quiero rótulos yo Nunca te dijeron no quiero rótulos No me gustan los títulos Vivamos, vivamos nuestro amor de libertad Ok, bueno, bueno, bueno Muy bien, con una caña en la mano Dos Dos ¿Cómo te fue hoy con la caña en la mano? Habíamos hablado de hacer equipos Bien ¿No vamos a hablar de eso? En realidad yo tenía la mano prohibida Tenía la mano prohibida No podíamos ganarle al invitado Eso es lo que hacemos siempre El invitado siempre tiene que salir ganador Porque si no quiere venir más Mirá Si yo te pintaba la cara hoy La próxima no venías Las imágenes no mienten Y si vas a mentir ya te digo que nuestra relación no tiene futuro, eh No 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 ¡Gracias!